Hoy conocerás cinco razones para estudiar Administración de Empresas Agroindustriales en la CUN. Primero, el Programa de Administración de Empresas Agroindustriales busca impulsar la nueva generación rural para transformar el campo colombiano. Segundo, los estudiantes apropian competencias gerenciales y de liderazgo para administrar una empresa agroindustrial. Tercero, este programa suministra las herramientas para que su comunidad estudiantil transforme el sector agroindustrial de manera sostenible, rentable e innovadora. Cuarto, los egresados contarán con un amplio campo de acción desempeñándose como emprendedores, creando su propia empresa y también como investigadores y o administradores de una empresa agroindustrial. Quinto, los egresados del Programa de Administración de Empresas Agroindustriales aprenderán a darle valor agregado a las materias primas que se producen en el agrocolombiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!